Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí les traigo la famosa muñe. Vamos a empezar. Miren, para esto tomé un acrílico azul y hice mi base en técnica rusa. Ya saben ustedes que no se lima, no se pule, pero bueno, se vale hacer trampa. Si no les queda parejita la superficie, pueden hacerlo. Ok, voy a tomar esta colección. Este es un color piel. Y voy a trabajar primeramente con mi pincel de aplicación. Voy a tomar una perla mediana grande. Espero un poquito que el producto se autonivele. Aplico. Limpio mi pincel. Y voy a empezar a formar lo que es la carita. Ok. Voy a formar la carita. Aplanando esta parte a 45 grados. Voy a tomar un poquito de más humedad. Y dejando redondito. Presiono. Y dejo redondito. Fíjense bien. Aquí voy a tomar un lápiz especial que yo tengo. Que es este. Para formar primeramente los ojitos. Ok. Aquí está. Ahora voy a tomar mi pincel número 4 con el cual voy a trabajar el color café. Para depositar el color a los ojitos. Tomo una perlita esperando que tome consistencia el producto y depositarla en la parte de los ojitos. Tomo otra. Y la deposito. Ya que tengo los ojitos, voy a volver a tomar mi pincel de aplicación. Chicas, este es número 8. Esto porque voy a tomar el volumen de la perla un poco más grande para formar lo que es el cabello. Y voy a tomar el color café. Y este que viene siendo como un amarillo pastel. Y primeramente tomo el color claro. Y matizo con el oscuro. Dejo que tome un poquito de consistencia. Presiono. Y llevo el cabellito hacia abajo. Sigo presionando. Limpio la carita. Y aquí, fíjense bien, vamos a marcar el pelito con el cuerpo del pincel. Vamos a marcarlo de una vez. Vamos a darle forma. Ahí está. Ahora vamos del otro lado. Matizo. Deposito la perla. Y lo llevamos. Hacia abajo. Hacia punta. Y marcamos. Esta parte, chicas, no se preocupen mucho. Tiene que quedar planita. Únicamente, preocúpense por el lateral del cabellito. Ahí lo tenemos. Ahí ya delineé su carita. Y con el mismo pincel en húmedo voy a tomar color café. Para que pueda verse la textura del cabellito. Para que pueda verse la textura del cabellito. Al igual que la parte de su cuellito. Suelto mi pincel de aplicación. Y voy a tomar mi pincel. Este es número 4. Y voy a tomar el acrílico blanco. Vamos a empezar a formar lo que es la diademita. Tomo una perlita. Voy a quitar un poquito de humedad. La voy a depositar aquí. Limpio mi pincel. Y aplano. Un poquito. Y después con la punta del pincel. Entro por un lado. Cortando el acrílico de esta manera. Para formar una espiral. Que esto va a simular. Las rositas de la diadema. Tomo otra perlita. Quito humedad. Y la voy a depositar aquí. Presiono. Un poquito. Con la punta del pincel. Entro por un ladito. Cortando el acrílico. Para formar. Esta espiral. Otra perlita. Presiono. Quito humedad a mi pincel. Y con el cuerpo del pincel. Aplano un poco. Y voy a hacer lo mismo. Vamos a formar el espiral. Ok. Ya tenemos ahí esa parte. Seguimos con el blanco. Y fíjense bien. Vamos a hacer. La parte de la blusita. De la misma manera. Presiono. Suelto la perla. Limpio mi pincel. Con el cuerpo del pincel a plano. Y vamos a entrar de igual manera. Por un lateral. Para formar. Y la espiral. Voy a tomar otra perlita. La deposito aquí. Quito humedad a mi pincel. Presiono. Y va a hacer lo mismo. Vamos a cortar el acrílico. Para poder hacer el espiral. Otra perlita más. Voy a quitar un poquito de humedad. La coloco. Presiono. Con el cuerpo. Del pincel. Y vamos a entrar. Por una orillita. Para formar el espiral. Ahí está. Fíjense bien. Ahora. Vamos a seguir con. La parte de la falda. Tomar una perla grande. Presiono. Y jalo. Vamos a hacer como si fuera un. Una hoja grandecita. Presiono. Y jalo el acrílico. Voy a darle. Un poquito de. Alineamiento aquí. Y voy a volver a marcar. Ok. Ahora voy a hacer otra. Espero que tome consistencia. La deposito aquí. En húmedo la jalo. Paso. Un poquito de humedad a mi pincel. Presiono. Y jalo. ahora voy a tomar otra dejo que tome un poquito de consistencia presiono y jarro y voy a texturizar su falda ahí está su falda ahora voy a hacer lo que son los bracitos y luego voy a volver a tomar el acrílico con el que hice el rostro vamos a hacer aquí como si fuera una comita depósito y jalo ok como una comita esperamos que el producto se auto nivele y voy a presionar aquí un poquito para que se vea como si fuera una manita ok vuelvo a presionar ahora voy del otro lado tomo la perlita y la jalo hacia arriba como si fuera una comita esperamos que tome un poquito de consistencia y presiono ahí ok para que se le vea la textura de la manita ahí está ahora lo que vamos a hacer son las mangas del color blanco tomo una perlita quitar un poquito de humedad y vamos a simular las mangas las mangas del otro lado ahora vamos del otro lado desplazando dentro y la mano desplazando como abrazando el brazo Ahí está muchachas, la manguita, ok, aquí esta manguita pues se ve bonita así, pero si ustedes no quieren que se luzca tanto la manga, podemos volver a tomar los colores del cabello y voy a tomar primero el claro, después el oscuro, fíjense bien, y de arriba hacia abajo lo dejo caer hacia la manguita, cortando y delineando con la misma textura para que se vea que el cabellito cae sobre la manga, ok, lo mismo de este lado, con la punta del pincel lo llevo hacia la manguita, con la punta corto el cabellito, ok, miren que bonito va quedando, ahora vamos a formar lo que son las hojas con estos colores, un verde claro y un verde oscuro, tomar primero el claro, después el oscuro, dejo que tome un poquito de consistencia, presiono, suelto, deposito y al mismo tiempo jalo, fíjense bien con la punta del pincel, entro y jalo, abriendo un poquito la perla, ya si ustedes quieren darle un poquito de textura, pueden utilizar su punzón de aguja, ahí está, ok, voy a hacer lo mismo como de este lado, tomo la perlita, espero que tome un poquito de consistencia, la aplico aquí, presiono con la punta del pincel y jalo, presiono y jalo, para abrirla un poquito, después entro con mi punzón de aguja, para darle textura, ahí está, a mi me gusta más que tenga textura, se ve muy bonita la muñequita, pero pueden dejar la hojita así, en caso de que no tengan el punzón de aguja, pueden auxiliarse de algún alfiler, voy a hacer otras más, para aquí, giro mi pincel con la punta del línea, voy a abrirla un poquito, para poder llegar textura, ahora voy de este lado, tomo otra perlita, matizo, la reposito aquí, giro mi pincel, y jalo, voy a abrirla un poquito, aquí pueden ir otras más, como ustedes gusten, ahora fíjense bien, voy a depositar unas aquí, tomo la perlita un poquito más grande, dejo que se autonivele, presiono y jalo, giro mi pincel pincel en punta, y vamos a marcar la hojita, voy a abrirla un poquito más, y ya la texturizamos, ahora voy a depositar otras aquí, un poquito más grandecitas, deposito y jalo, giro mi pincel, pincel, para entrar en punta, y abrir mi hojita, vamos a texturizar, ok, voy a hacer otra más, la misma manera, jalo, y voy a abrirla, texturizar, texturizar, ahí está, bueno, vamos a olvidarnos de los tonos verdes, y voy a entrar con el naranja y el rosado, de igual manera, chicas, ustedes pueden utilizar los que a ustedes les guste, muy en húmedo, vamos a darle color, a las florecitas, muy en húmedo, y con la punta del pincel, sin que se tape el, el riguiletito que hicimos ahí, ok, ahora estas, pues ahí nos va quedando la muñequita, ahora chicas, voy a ponerle unas chapitas, tomo una micro perlita, miren, aquí la deposito, para ponerle un poco de chapita, ahora voy a trabajar el color café, tomo una perlita más chiquitita, para darle un poquito de sombra, a las hojitas, por debajo de la faldita, un poquito más, podemos agregar unos Swarovski, muy pequeños, unos aquí, otros acá, incluso pueden ponerle unos aretitos de Swarovski, esta es la muñequita hawaiana, pero ustedes pueden personalizarla, verdad, pues así queda la muñequita, chicas, espero las haya complacido, les haya gustado, practiquen, practiquen, miren, esta fue la mía, verdad, aquí hice la faldita de otra manera, pero la idea, pues es la misma, espero les haya gustado, nos vemos para la próxima, por favor no se olviden compartir, espero sus comentarios, bye bye.